Quiero estar en ti como el yodo en los mares Como la savia y la corteza que hay en las plantas Así en mi alma estés muy arraigada sin desconfianza Dispuesta para amarme aquí en esta vida Tus labios me encantan, mis sentidos enloquecen Tus noches madrugadas que te tienen soñando Amándote, besándote y diciendo amor tú eres mi verdad Amándote, soñándote y diciendo amor tú eres mi verdad Quiero estar en ti como la sangre en mis venas Como los peces y la arena que hay en los ríos Así quitándome el frío contigo todo el tiempo Diciendo que te quiero mientras me besas Tus labios me encantan, mis sentidos enloquecen Tus noches madrugadas que te tienen soñando Amándote, besándote y diciendo amor tú eres mi verdad Mi verdad Amándote, soñándote y diciendo amor tú eres mi verdad 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 Mi verdad